Científicos descubren por qué los casos de COVID-19 se habrían asociado a complicaciones y sobre todo ayudarían a entender qué se podría pasar con las nuevas variantes del coronavirus. ¿Sabía usted que recientemente científicos habrían conseguido explicar la gravedad de COVID-19? ¿Por qué algunas personas desarrollaron cuadros severos y otras no? ¿Qué dicen los expertos en relación a un virus que no deja de mutar? ¿Qué podría pasar en un futuro cercano? En una reciente publicación desde el 30 de enero de 2024, un grupo de científicos revelaría una situación importante con respecto a la fisiopatología de los casos graves de COVID-19 y explicaría por qué algunas personas enfermaron de manera grave. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre, ¿Científicos consiguen explicar el porqué de la gravedad de COVID-19? ¿Qué es lo que podría pasar con nuevas variantes del coronavirus? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que la enfermedad por COVID-19, la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, sería todavía una amenaza de salud pública, en donde aún no podemos indicar de que el problema está controlado y sobre todo dado el riesgo de nuevas variantes del coronavirus. Ante ello, un grupo de expertos habría revelado el porqué de la gravedad de COVID-19, que podría ayudar a entender qué es lo que podría pasar con futuras variantes. En una reciente publicación desde el 30 de enero de 2024, un grupo de expertos científicos habrían conseguido explicar el porqué de la gravedad de COVID-19. Según la información, un equipo de investigación multidisciplinario dirigido por la Universidad de California en Estados Unidos habría explorado una forma en que COVID-19 habría alterado el sistema inmunológico, el cual era crucial para mantener con vida a la persona contra el propio cuerpo. Con posibles resultados mortales, utilizando un sistema de inteligencia artificial que desarrollaron los autores, lograron escanear toda la colección de proteínas producidas por el SARS-CoV-2, y luego habrían realizado una serie exhaustiva de experimentos de validación. Los científicos habrían descubierto que ciertos fragmentos de proteínas virales, generados después de que el virus SARS-CoV-2 se descomponga en pedazos, puede imitar un componente clave de la maquinaria del cuerpo para amplificar las señales inmunes. Su descubrimiento sugiere que alguno de los resultados más graves de COVID-19 pudo deberse a que estos fragmentos sobreestimulan al sistema inmunitario, provocando así una inflamación desenfrenada en contextos muy diferentes, como sería la tormenta de citoquinas o la coagulación sanguínea letal. El estudio habría sido dirigido por expertos de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de California, y es muy importante que habrían logrado demostrar que el SARS-CoV-2 puede imitar a péctidos inmunes innatos, una clase de moléculas inmunes que amplifican las señales para activar las defensas naturales del cuerpo. Los péctidos son cadenas de aminoácidos como las proteínas, solo que son más cortas. Estos péctidos inmunes pueden ensamblarse espontáneamente a nuevas estructuras con ARN doble cadena, una forma especial de molécula esencial para construir proteínas a partir del ADN, que generalmente se encuentra en las infecciones viales o es liberada por la célula moribunda. El complejo híbrido resultante de péctidos inmunes y ARN bicatenario iniciaría una reacción en cadena que desencadena una respuesta inmune. Además de su análisis de inteligencia artificial, los investigadores habrían utilizado métodos de última generación para dilucidar estructuras biológicas a nanoescala, y habrían realizado experimentos con células y animales. En comparación con los coronavirus relativamente inofensivos que causan resfriado común, el equipo de científicos habría descubierto que el SARS-CoV-2 alberca muchas combinaciones de fragmentos que pueden imitar mejor a los péctidos inmunes humanos, una situación importante a tomar en cuenta. De acuerdo con la publicación, hoy en día los científicos habrían descubierto por qué algunas personas habrían desarrollado cuadros severos, y sobre todo, que el SARS-CoV-2 habría sido responsable de ello, en donde tendría presencia de fragmentos de proteínas conocidas como péctidos, los cuales provocarían una respuesta inmunitaria descontrolada, y ello habría conllevado a que el sistema inmunitario conlleve a un cuadro de tormentas y citoquinas, y sobre todo, a una respuesta de hiperinflamación que finalmente terminó causando un daño en la persona, y sobre todo, un cuadro severo que pudo conllevar a la mortalidad. ¿Por qué en algunas personas se activa una respuesta inmunitaria severa? ¿Y por qué en otras no? Es un sentido que hoy en día los científicos tratan de explicar. Sin embargo, las investigaciones habían revelado que el SARS-CoV-2 tendría en su estructura péctidos capaces de estimular una respuesta inmunitaria descontrolada, situación que explicaría la gravedad de COVID-19. Datos importantes a tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante, en donde científicos revelarían por qué los casos graves de COVID-19. En una reciente publicación desde el 30 de enero de 2024, un grupo de científicos habría revelado el por qué de la gravedad de COVID-19. Según un equipo de investigación multidisciplinado de la Universidad de California, se habría realizado un trabajo en donde, a través de un sistema de inteligencia artificial, se habría estudiado proteínas producidas por SARS-CoV-2 que habrían tenido la capacidad de estimular una respuesta inmunitaria sobreagregada. Es muy importante que los científicos habrían encontrado regiones del SARS-CoV-2 como péctidos que tenían la capacidad de desencadenar una respuesta inmunitaria, como la tormenta de citoquinas o la coagulación sanguínea de tal. Según los científicos, estos dos péctidos inmunes sin datos serían la clave por qué los cuadros severos de COVID-19. Situación importante que hoy en día estaría revelando qué es lo que podría conllevar que algunas personas produzcan una respuesta inmunitaria severa y otras no. Datos importantes a tomar en cuenta. Según la investigación, la presencia de nuevas variantes del coronavirus debería ser analizada en relación a la presencia de estos péctidos, los cuales podrían desencadenar cuadros severos que nosotros debemos estar atentos. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Esta información le resultó útil. No olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos. 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 Gracias por ver el video.